El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo, el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil y siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve. For you, y su gran red de agencias, además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino a Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis. Por Movistar, cero cuatro veinticuatro cinco cero dos cinco seis seis seis. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías 4U, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas. Te la brinda, la banca 4U, de Juan 4U, en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco. También lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca 4U. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Sweet Home Loterías, calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Sweet Home. ¡Pollos asados con el mejor pollo sábado y a la bróster de la calle sesenta! ¡Pollos asados con el mejor pollo sábado y a la bróster de la calle sesenta! ¡Pollos asados Sweet Home! ¡El mejor pollo sábado y a la bróster de la calle sesenta! ¡Pollos asados Sweet Home! ¡El mejor pollo sábado y a la bróster de la calle sesenta! Centro de apuestas, la esquina millonaria del popular Flaco, siguen creciendo. En Barrio Unión, carrera tres con calle diecisiete. En San José, carrera ocho por la Mazarelo. En San Jacinto, acertijo millonario. En la intercomunal Vía Duaca, pasando el tren. También, Jegar Apuestas, diagonal a Nuevo Siglo, en la calle veintiuno. Centro de apuestas total, calle veintiuno de Barrio Unión, Cercalince. Todas con el aval de José Gregorio Gallardo y la receptora de loterías Millón Crux. ¡Qué buena es la receptora de loterías Millón Crux! Usted que tiene agencia de loterías, trabaja con ello. Te instalan todo el sistema, la computadora y el pago inmediato de los premios. Porque así trabaja la receptora de loterías Millón Crux. 0-4-12-954-3697, 0-4-24-550-7197. A trabajar con la receptora de loterías Millón Crux y José Gregorio Gallardo. Continuamos llevándoles el show de las loterías a través de Orbita 88.5 FM, la que manda en Maturín, Estado Monagas. Recuerden que en la web usted puede escuchar el show de las loterías a través de Radio Mundial, rg.net. También Radio Popular 1130am.com y en YouTube puedes buscar el show de las loterías. La jornada de ayer muy buena, sobre todo la información de la última mantequilla, como es el Panda Plus, los animalitos de la lotería del Zulia. Volvimos a hacerlo en el día de ayer, continuamos invictos con la información para el Panda Plus de la lotería del Zulia. Recuerden que son animalitos y te pagan aproximaciones. Qué mantequilla lo que te brinda el Panda Plus. Usted puede jugarlo en su agencia favorita. Si usted llega a la agencia y le dicen que no tienen el Panda Plus, usted puede jugarlo vía online. Oyeron, vía online, puede jugar el Panda Plus a través de las páginas apuestasroyal.com, cordialito.la, meridiano.ve, también a través de tuparley.com.ve. Estas mantequillas te las brinda todas las comodidades para jugarla en la jugada del Panda Plus y el Lotto Panda. Y usted que tiene agencia de loterías, quiere venderlo, puedes comunicarte directamente al 0412-593-5939. Bueno, para hoy, de una vez se los digo, de los más buscados, se los estoy diciendo con tiempo. Vamos a jugar la serie del 90 al 99. Bueno, ahí van a estar los premios de hoy para el Panda Plus. Se los advierto, ayer le jugaron toneladas y salieron los que yo les había dado o el que le había dado, como era el 74 con la aproximación. Para hoy, la serie del 90 al 99. Los resultados del triple dorado de la Lotería de Guayana del día de ayer fueron los siguientes. 10 de la mañana 074, 11 de la mañana 476. Luego, a las 2 de la tarde 8.11, 3 de la tarde 3.78, 5 de la tarde 9.39 y a las 6 de la tarde 6.07 resultados del triple dorado de la Lotería de Guayana. Y estén pendientes de los datos del flaco a través de RadioMundialRG.net. Desde las 8 de la mañana la gran información en RadioMundialRG.net. Llega para todos ustedes el saludo y los buenos días de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, mil gracias a Rodolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. ¡Qué bueno es! ¡Claro que sí! ¡Loto activo! Bueno, ayer el único animalito fuerte era el 35, la grafa. El único animalito fuerte que le dimos ayer a todos nuestros suscriptores era el 35, la grafa. Salió a las 3 de la tarde el 35, la grafa. Este lo cobramos con todo ayer y toda mi gente también se llenó con el único animalito fuerte del loto activo. El 35, la jirafa. También cobramos con el 25, la gallina. El 25, la gallina. También lo cobramos dos veces en el loto activo. Anote para el loto activo. El 0 del fin, 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 el 0 del fin. El 5 león, 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 el 5 león. El 15 el zorro El 15 el zorro El 15 el zorro El 15 el zorro Y el 34 el venado 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 Pero de esos 4 animalitos Uno solito es el más fuerte para el loto activo Anótate 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 para su ocasión, granjita anote para la granjita el cero, el delfín, el cero, el delfín el cero, el delfín, el cero, el delfín el cero, el delfín, el cero, el delfín el cero, el delfín, el catorce, la paloma el catorce, la paloma, el catorce, la paloma el catorce, la paloma, el catorce, la paloma el catorce, la paloma, el catorce, la paloma el treinta y tres, el pescado 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 y el treinta y cinco, la jirafa Al 35, la jirafa Al 35, la jirafa Al 35, la jirafa Pero de esos 4 animalitos Uno solito, arma fuerte para la granita Anótate 0412, 1348604 0412, 1348604 Para la suscripción Guacharo, activo 53, 64 7, 1 y 7, 4 53, 64 7, 1 y 7, 4 Pero de esos 4 animalitos Uno solito, arma fuerte para el guacharo activo Pendiente con el guacharo activo 53, 64 7, 1 y 7, 4 De esos 4, uno solito, arma fuerte Anótese, anótese, anótese 0412, 1348604 0412, 1348604 Para la suscripción Para recibir el animalito fuerte del loto Para recibir el animalito fuerte de la granita Para recibir el animalito fuerte del guacharo Tripleta Polla Todo para ti Triple chance en línea Bueno, ayer teníamos el 049, 149 Y salió 549 Teníamos 049 149 Salió 549 El terminal 49 El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Pendiente Estuvimos cerquí Pegamos el terminal Anote los terminales para hoy 099397 099397 099397 Triple chance A y B Una de la tarde Allí tienen los terminales Vamos a jugar terminal Que el terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Y anótese para que reciba los triple El triple por un bolívar Paga 600 bolívares ¡Anótate! 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Pendiente Con el Parle Gratis Hasta las 8 de la mañana Escriba por WhatsApp Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Y lo envías al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Parle gratis Para ti Pendiente a toda la afición Y pica Venezuela Bueno ya usted sabe Dos marcas por carrera De la primera a la última Cinco fijos Para jugar bien Pero bien afincado Como te gusta a ti Y de esos cinco fijos Te voy a decir ¿Cuáles son los dos más fijos? Te voy a dar el cuadro Para el 5 y 6 Te voy a dar la polla Sin favorito y vaceta Todo Con audio explicativo 0412 1348604 Cerro y suerte para todos Proseguimos llevándoles el show De las loterías mi pueblo Les recuerdo la suscripción Del travieso Daniel Por el 0412 0412 534 7511 Repito 0412 534 7511 Es la suscripción del travieso Daniel Allí vas a obtener Los tres audios Que yo mando A través de RadioMundialRG.net Usted no le queda tiempo De escucharlo Pero está suscrito Y yo le mando el audio La información de los más buscados La información de María La información del palillo La información de Gregorio Bonilla La información del travieso Daniel El parlay del mejor béisbol del mundo El de las grandes ligas Y la información hípica Todos los domingos Para La Rinconada Este domingo Gala millonaria Jornada clásica En el hipódromo La Rinconada Hay que sellar el 5 y 6 Nacional Bueno Les recuerdo Que hoy Vamos a jugar Para el Panda Plus La serie del 90 al 99 La inversión Es poca Y la ganancia Es bastante Ok Porque te paga aproximaciones Y esto te lo brinda El Panda Plus Voy con mi regalito abierto Para hoy miércoles Atención Vamos a dedicarle este triple A Luis Gatica El 612 612 612 Regalo del travieso Daniel Para los animalitos El 27 Y el 02 Que haya suerte Que la pasen de lo mejor Y aquí está el chalanero Cerrando el espacio Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz miércoles Muy buenos días A toda la gente Que escucha el show De las loterías A nivel nacional Y de la gente Que está en Youtube Búscanos como el show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En Youtube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Se gana Todos los días Animalito Caballo Parley Triple Todo lo que tú quieres Lo encuentran En un solo programa Y eres un ganador Auténtico Y tú lo sabes Muy bien Estamos Los mejores pronosticadores Los originales Los mejores pronosticadores Del Venezuela Están en el show De las loterías Bueno Sigue la fiesta El lunes Que sabroso Es cuando te dicen Solo Solito Solo La vaca Y ahí salía La vaca Allí Que sabroso Cuando te dicen El filtrado Uno solo Para jugar en la tarde A las 4 de la tarde En la granjita Que te mandé a jugar Samuro Y que salía A las 4 de la tarde En la granjita El samuro Yo se lo dije A principio de semana Que era la mejor semana Ganamos el lunes Con el solo Solito Solo De la vaca Ganamos ayer Con el filtrado De las 4 de la tarde Que era el samuro En la granjita Y por ahí Cuando te lo recomendé Por ahí salió el samuro A las 4 de la tarde Hoy miércoles Es un día interesante Mañana Jueves A buscar los reales Para jugar el triple No sé si es de la semana O no sé si es del mes O del año Esa es la ventaja Que estás afiliado Al chalanero Si tú todavía No lo has hecho Si tú dejaste de ganar El lunes Dejaste de ganar El martes No te quedes pensando No te quedes Escuchándome Tienes hoy Miércoles Para ganar Jueves Viernes Sábado Domingo Y lunes Y lo más importante El precio Está adaptado A tu bolsillo No lo pienses mucho Que de repente Mañana jueves Ese triple Que tanto estamos ligando Que tanto estamos buscando Te da los reales De una vez Recuerda que un triple Paga Por un bolívar 600 Y por un dólar 600 Vale la pena La gente que se llega A ganar los 600 dólares Mañana O 1200 dólares Bueno Tiene como para pagar 5 años La suscripción Del chalanero Así que Tiene chance De marcar De una vez A esta hora De la mañana El 0414 348 0542 0414 348 0542 Yo le voy a decir algo El solo Solito Solo De hoy En la mañana Es en loto activo El preciso Juega en la granjita Pero lo mejor Y lo que me da Los reales A mi hoy Es el VIP Y lo de la tarde Así como les prometí Ayer el Samuro Igualito Le voy a prometer Uno para hoy A las 4 de la tarde Tiene chance De suscribirte 0414 348 0542 Caliente Chivo Gallina Gallina Chivo Rompebanca Lapa Jirafa Jirafa Lapa Dato atrasado Caimán Zorro Zorro Caimán Más vendido Águila Cienpie Cienpie Águila Paraguacharo 07090907 Todo el mundo dice Que el 75 Sale Hoy Un equipo Para el Parley Los Astros De Houston Como se dan los Parley Con el Charanero Como se están ganando Los suscriptores Con el Parley Del Charanero Y ya sabes Mi número 0414 348 0542 Te queda Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Para ser un ganador Que tengan Un feliz miércoles Y nos escuchamos Mañana jueves